Mar y mar, costelita soy, con mis abuelos creceros ¡Claro señora, despacio! ¡Con mucho cuidado Matías! Sí hombre, sí, vamos a ponerla en el sillón, ¿no? ¡Señora! ¡Señora Angélica! ¿Qué le pasó Chuy? ¿Qué le pasó a la señora? ¿Qué tiene la señora? Parece que agarró una insolación perfecta ¡Ay Dios mío, insolación! Llama al médico perfecta ¿Pero qué tiene señora? Llama al médico Ayúdame por favor Chuy Vamos a su recámara señora Te digo que te ocupes del médico Cualquiera de ellos me lleva a la recámara Está bien señora Espacio ¿Qué pasó doctor? La señora Angélica perdió a la criatura Hay que llevarla al hospital Mi hijo Perdí a mi hijo Una niña Yo la maté No, no señora Dios lo quiso así Otra cosa que Renato no me podrá perdonar No sufra No se culpe A lo mejor el hijo de la mucrosa está sano y fuerte No, usted todavía tiene uno Pero quería esta niña Usted es jovencísima Puede tener otros cuando quiera Con Renato lejos de aquí perfecta no Creo Creo que la desgracia está cayendo sobre mí Ya señora Ya señora no siga Perfecta Quiero que Selva me lea las cartas Pero señora Si se pone remolona para venir Dile que le pagaré lo que quiera Pero necesito saber que te espera Necesito saberlo Me siento que estoy empezando a recibir el castigo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!